La inmensa extensión de las etepas cubiertas por la blanca nieve está y son de este presidio las murallas tan altas que ni el sol se ve alumbrar las celdas por la nieve están cubiertas y dentro de esa celda un hombre está sus ojos afiebrados ven fantasmas y canta esta canción que hace llorar Sonia, Sonia, tus cabellos negros en sueños mil veces besero nunca yo podré olvidarte tú del Volga eres bella flor Sonia, Sonia, mi existencia muere encerrado en esta gran prisión y antes que la nieve me aprisione el corazón quiero llegue a ti mi maldición Cuando eras mi esposa yo te amaba y loco de pasión yo te seguí y ciego de ilusión nunca olvidaba aquella vil traición que sorprendí tus labios de otros labios eran lejos y un hombre vi que el cuello te ciñó entonces mi puñal hundí en su pecho y el juez tan solo a mí me condenó Sonia, Sonia, tus cabellos negros en sueños mil veces besero nunca yo podré olvidarte tú del Volga eres bella flor Sonia, Sonia, mi existencia muere encerrado en esta gran prisión y antes que la nieve me aprisione el corazón quiero llegar a ti mi maldición